Hola Ruben, buen día, ¿cómo te va? Bueno, lo primero que nos sorprendió es que se cambió el día de apertura de la prensa, antes era 24 horas antes de los partidos, ahora 48, por eso no sé si preguntarte por el equipo si es que ya lo tenés confirmado. Bueno, el tema de prensa lo maneja la gente de prensa, no es un tema mío, no tengo ningún problema en hablar de un día u otro. El tema de la formación, nosotros todavía no queda un entrenamiento, que es el de mañana por la mañana, y ahí ya tendremos definido el equipo que arranca el día sábado. ¿Podría ser el mismo, digo? Y es muy factible, sí, muy factible. Ruben, ¿cómo viviste la semana? Vos que sos un tipo criado en San Lorenzo, desde chico, todo lo que se dijo, sobre todo de parte dirigencial, ¿el clásico de San Lorenzo es Huracán o Boca? No, no escuché nada, ¿qué se dijo de qué? El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, dijo que era más importante Boca que San Lorenzo, a lo cual le respondió el presidente de Huracán. Para vos, digo, que te criaste en San Lorenzo, ¿el clásico es Huracán o es Boca? En principio no había escuchado nada de eso. ¿Vos monitoreás a la noche todas las informaciones? Pero esta semana no. ¿Muchas series? Ah, bueno, son dos clásicos importantes, por supuesto. Uno es un clásico de barrio, o sea, por ponerle algún calificativo, que es muy importante, y el otro es un clásico de nivel nacional, como siempre que se cruzan equipos grandes. Para nosotros es un partido muy importante, el sábado, va a ser un rival duro, difícil, pero creo que nosotros vamos a llegar muy bien. Tuvimos una semana larga de trabajo, lo hicimos con mucha intensidad, mañana cerramos la preparación y creo que vamos a llegar a 10 puntos. ¿Te faltaría, digamos, de lo ideal Ferreira? Bueno, él todavía no está recuperado, tengo entendido que es factible que la semana que viene ya pueda trabajar con normalidad, y el resto de los jugadores está muy bien. ¿Cuánto plus ya haber llegado ganado? ¿Haber llegado al clásico y haber ganado? Bueno, obviamente que siempre es bueno ganar, eso te mejora la confianza, la autoestima, pero bueno, estos partidos tienen un valor agregado, son clásicos muy importantes, pero sí, es importante, es bueno llegar ganando porque eso mejora la confianza. En todos los programas muchas veces nos preguntan a nosotros quién llega mejor. ¿En estos partidos hay un favorito o no? Bueno, para mí todos los partidos tienen el mismo grado de, digamos, de complejidad, el fútbol argentino es muy competitivo, muy duro, cuesta mucho ganar, para aspirar a ganar partidos y tener buen rendimiento uno tiene que estar preparado al límite, creo que nosotros ya estamos en ese nivel de preparación y, bueno, basta con ver los resultados semana tras semana, ya empezó la Copa Argentina, uno ve como equipos de primera y de categorías inferiores, los partidos se definen por detalles, así que nosotros prevemos un partido complejo y difícil, pero nosotros vamos a llegar muy bien. Rubén, pudiste ganar vos como técnico el clásico de local, hace un tiempo que San Lorenzo no lo gana en la cancha de Huracán, ¿sería bueno desde todo punto de vista, anímico, un golpe de efecto, para un equipo que está en recuperación ganar el clásico? Y bueno, yo creo que todos los equipos pensarán de la misma manera, ¿no? Ahora que se juegan todos los clásicos en la misma fecha, imagino que será un pensamiento generalizado, obviamente que ganar este tipo de partidos te da un mejor panorama de cara al futuro, eso es obvio, ¿sí? Ganar es muy importante. Y el no confirmar el equipo, digo, recién dijiste que hay muchas posibilidades que sea el mismo, ¿puede haber alguna modificación defensiva en lo que estás pensando, alguna variante alternativa? No, la verdad que no creo, no lo confirma el equipo porque... Faltan. Claro, falta un entrenamiento y capaz yo digo hoy un once y mañana juega otro, no hay más que por eso. Pero es muy factible, un equipo muy parecido al que fue el otro día. ¿Qué te cambia que Huracán llegue con técnico interino? Digo, en el trabajo creo que nada, pero por ahí en plantear el partido puede llegar a cambiar en algo. Y bueno, a mí no me gusta opinar de lo que sucede al equipo rival, nosotros tenemos el mismo grado de respeto por todos nuestros rivales, ni hablar en el clásico, estamos pensando mucho en qué hacer nosotros para ganar, esa es la realidad. ¿Viste ayer algo de lo de Tigre y Chacarita? ¿Tenés una opinión de lo que está pasando? No sé si viste la imagen. Vi a la noche un resumen. Un partido. Pero el resumen, ¿qué te pareció? Y bueno, que se suspende un partido, no es feliz para nadie. Después, una sola persona tiró un objeto a la cancha. Después el resto de la gente se portó bien. No, el resto bien. Habría que identificar quién fue, orientarlo para que no lo vuelva a repetir, no darle demasiada trascendencia a quien lo hizo. No, te pregunto por qué pipo, grosito. Capaz, a veces, después los que tiran piedras se portan mal, después se pasean por los programas de televisión, tiran a la televisión, hacen... Notas. Hacen notas después en la casa, hacen propaganda, se hacen famosos y termina siendo temporada en Carlos Páez y Marre Plata. Claro, claro, claro. También te voy a quedar letras. ¿A quién lo hizo? Sí, al hecho, lamentablemente. Se está jugando un partido importante, como es el partido de Copa Argentina, ¿no? Pero bueno, queremos... Que la gente... No copie eso. La gente tiene que copiar los buenos comportamientos. En definitiva, el fútbol es un... Es un juego, un deporte, llamarlo como quiera una competencia. Los estadios de fútbol deberían ser un centro de atracción para la alegría y la felicidad. Todos tendríamos que colaborar en esa dirección. Rubén... ¿Y hay espacio? Si ustedes están de acuerdo o no. Sí, pero es muy difícil acá, ¿no? Por seguir acrecentando la industria del conflicto. Están los dos caminos. Rubén, si confirmás el equipo que jugó contra Tigre mañana, digo, quiere decir que quedaste muy conforme con lo que pasó contra Tigre, digo, contra Huracán, no, el partido que viene, porque sería la primera vez que repetís el once. ¿En este torneo? ¿En este torneo? Ah, bueno, sí, es obvio. Y la semana pasada fue la primera que... Esta semana es la primera vez que trabajamos una semana rara con todo el plantel completo. Hicimos un partido correcto, nada más, con Tigre. Tenemos que seguir evolucionando y creciendo y mejorar. Rubén, ¿algún mensaje para el linchas de San Lorenzo? ...de lo que va a ser el Clásico este fin de semana. ¿Pensás que el equipo va a ir llegando bien rodado para lo que va a ser el arranque de la Copa Libertadores? Sí, sí, a esa fecha sí. Y sí, porque queda casi un mes, ¿no? Si no me equivoco, el sorteo es el 18 de marzo. Sí, ahí vamos. Y a la Copa Argentina también, que es la semana que viene. Y ahora ya el equipo entrena con hábitos naturales, entrenamiento de alta intensidad. Los jugadores tenemos un buen plantel, buenos jugadores, buenos profesionales, con un buen comportamiento. Y ahora ya estamos empezando a tener trabajo encima, que era lo que nos faltaba. En lo previo, ¿qué idea tenés? Hay que jugar el partido, lo cierto. Pero viene un partido en tres semanas y después tenés el viaje a Rosario. Digo, es mantener al equipo, no modificar mucho, pensando en el Copa Argentina. No, nosotros siempre vamos a jugar con el mejor equipo. Hicimos, bueno, el año anterior, que tuvimos cuatro competencias, siempre los jugadores que están en mejores condiciones, van a jugar. No vamos a priorizar ningún torneo sobre otro. Para mí todos los partidos son importantes. Bueno, te debe dar un poco de orgullo que hoy un equipo de San Lorenzo tenga siete pibes surgidos de inferiores y de cara a un clásico y como un equipo titular prácticamente. Es un poco lo que vos pregonaste desde que llegaste, esto de promover pibes. Bueno, esa es una de las facetas, digamos, del plan de trabajo, digamos, una estrategia deportiva, una política deportiva. O sea, no, se puede llamarla como quiera. Pero sí, es una de las facetas que nosotros le damos mucha trascendencia. San Lorenzo vuelve a tener un plantel propio, un patrimonio propio. Hay muy buenos jugadores. Algunos ya están afincados en primera. Otros han jugado poco. Y hay otra camada que viene detrás que todavía no jugó, que son muy interesantes, ¿no? Esta semana subimos a primera a entrenar a un chico Perugini, que es muy interesante también. Otro chico Porra, que todavía no debutó en primera. Bueno, Haria jugó poquito. Sí, hay una camada de jugadores jóvenes muy interesante. Y vamos a seguir por ese camino. ¿Sí? A acrecentar el patrimonio del club. Rubén, tengo una consulta. ¿Hablaste con Moretti? ¿Se picó sin sentido la previa? ¿No le dijiste? ¿Era necesario eso? Sí, pero nos sumamos ahora en vivo, profesor. Te pido disculpas. ¿Te estoy picando a él? ¿Te estoy picando al señor que pregunto? Tiene muchas vacaciones, señor. Y muchos programas. Me gusta que me sigas, gracias. ¿Cómo? Me gusta que me sigas, digo. No, yo no te sigo, pero algunos amigos míos, sí. Y me dicen que te va muy bien, cosa que a mí me pone contento. ¿Qué opinas de todo, viste? ¿Podemos contestar la pregunta, por favor? Después la del oso Arturo, es difícil volver. Llego arriba, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Si se picó sin sentido, y si hablaste y se lo dijiste a Moretti. No, no, no. Pude hablar con el presidente en la semana. Todavía no lo vi, seguramente hoy o mañana en la concentración. Pero bueno, es algo, digamos, mientras sea dentro de un marco de respeto, digamos, el folclore, antes de un clásico, sin agredirse, que la gente vaya a la cancha de sábado. Sí, ¿no se pasaron un poquito de rosca? Equipo Chico no es el clásico, me gusta más el otro, ustedes con riestra. ¿No te parece que fueron palabras de más? Y no, no me gusta opinar sobre lo que opinan otros. Eso se lo dejo a ustedes. Tampoco me pareció. Lo poco que me enteré, nada demasiado grave. Pero nosotros, en la parte estrictamente deportiva, sí nos preparamos. Con mucho trabajo, con mucha energía, porque sabemos que va a ser un partido difícil, es un clásico muy importante, y nosotros lo tomamos de esa manera. Raro que no le llamó la atención a Fava, que quería preguntar, la indumentaria hoy, ¿es anti-mosquito esto, así todo de largo? Sí, a él no lo vi, lo tenía en la conferencia, después partió buen tigre. Ah, yo estaba en la zona mixta. Pero aquí dan explicaciones todo hoy, ¿qué pasa, ticarío? El popular colchón, el colchón. Hay que estar atento. Hay que estar atento. Es que se ganó. ¿Pregunta? No me olvide. La del equipo anti-mosquito. Sí. Están bravos. Había muchos mosquitos. Dígame un tema preventivo.